3 por 40. 3 por 40. Y hay velas también que están vendiendo. 3 por 50 vale. ¿Y cómo se está vendiendo hasta el momento? Hasta el momento está bien, gracias a Dios. Recién comienza. Sí, recién está empezando y hoy te quedás todo el día. Sí, 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 todo el día. Todos los años vengo a agradecer el trabajo que tenemos y a pedir para el trabajo para todos. Para el que conozco y el que no, para todos. Trabajo, paz, que vivamos un poquito mejor, pero bueno, nosotros agradecidos siempre a San Cayetano, siempre. Ya tengo eso de familia. Normalmente cuando puedo venir vengo, te digo. Cuando estoy en Rosario, sí. Por suerte yo tengo trabajo, soy jubilado también, pero pido por todo que la república que tenga, realmente la gente pueda tener trabajo y pueda llegar a fin de mes bien. Sí, todos los años sí agradecer y a pedir principalmente por mis hijos y por todos los seres queridos que tengo y por toda la humanidad. Sí, la verdad que sí, todos los años. Exclusivamente por la Argentina, que estamos tan mal que para poder salir adelante. Todos los años agradecer y a pedir para todo el mundo. ¿Tenés trabajo? Soy jubilado. ¿Sos jubilado? Agradecer tantos años de trabajo que me dio y a pedir para que a la gente también le dé muchos años de trabajo. ¿La situación de la familia? Gracias a Dios están todos bien. Así que agradecer para ellos también. Cuestión de fe. Todos los años. Sí, sí, sí. Es normal que lo llegamos haciendo. Mirá, hace desde que tengo uso de razón, porque yo soy de la zona. Y bueno, siempre me ha traído otros piezos, pero siempre me he podido levantar, gracias a la fe que uno tiene, porque el pelegrino es así. Sí, tenemos que vivir de fe, de esperanza y esperemos que todo el mundo sea mejor. El trabajo principalmente para que la gente podamos seguir prosperando. Estabas con medias y entras al templo descalza. Y porque estábamos mal un tiempo y yo ya venía. Y bueno, digo, todos los años que yo pueda venir voy a entrar descalza. Y ya lo estoy haciendo como 20 años, creo que lo estoy haciendo aquí dentro descalza. Haga frío o no haga frío. Y hace frío. Y hace frío. Y mientras pueda... Es tu pequeño sacrificio. Es mi pequeño sacrificio, sí.